Hola amigos, les mando un saludo al espectador, yo soy Génesis Ando y no se pierdan mi programa que pronto salí. Y no se los hagan tanto, porque ya verán. Génesis es una conductora a la cual admiramos mucho y es difícil encontrar una conductora de oficio. Regularmente una actriz actúa o una cantante actúa, pero una actriz, una conductora nace es muy difícil. ¿Por qué crees que será ese fenómeno? Pues mira, yo en realidad soy acta, pero la vida te va llevando por caminos diferentes, como la convocción. Yo estoy muy contenta de hacerlo, es una oportunidad que me dieron y bueno, próximamente estaremos en Telegí también. Y además también cantas. Sí, canto que bien no se pierdan mi disco. Ay, ya se les había contado algo así, ¿no? Sí, nos habías contado a nuestro público que hay un disco. Para que lo chequen, ya va a salir, ahí va a salir mi mixto. Pues siempre es una buena oportunidad para saludarte y para complacer a nuestro público que tanto te quiere y tanto te admira. Muchas gracias, les mando un beso a Sonal Espectador y los Génesis Ando.